Hola amigas de Innovando el Estilo, Moderna y Actual, el día de hoy te voy a presentar un maquillaje para el día del amor y la amistad, mira aquí está Cupido acompañándome el día de hoy para este maquillaje que te quiero sugerir, ya sea que te vayas con tu pareja a tomar una cerita deliciosa y una champañita también, o bien que salgas con las amigas, ya sabes para esta reunión de pandemia que aunque todas nos estamos cuidando pues de pronto ahorita una salidita con precaución no está de más y esta ocasión me voy a enfocar solamente en los tonos rojos, yo le llamo Rojo Amor de Bogue Cosméticos y el día de hoy yo estoy utilizando mi colorísimo, perdón mi Bogue Resist a prueba de besos 100% mate, este tono alegre y utilicé solamente mi base de maquillaje mate de 11 horas de luz duración, apliqué mi paleta iluminadora, aquí está, está súper bonita, esta te da un efecto ya sabes así como de, como húmedo, como de playita y le da un brillo muy 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 bonito a tu cara, a tu piel, utilicé igualmente mi delineador punta plumón porque con esto manejas de una manera más precisa, un buen delineado estilo Aket y pues una sombrita, si quieres ponerte una sombrita, a mí me gusta mucho que cuando ya tienes la boca como punto focal, pues no te vayas a los ojos algo no necesario y aquí me gustaría sugerirte esta sombra que tiene tono doradito, si, esta se llama dorado, es un tono dorado tal cual, así de Bogue, de la línea súper fantástica y con esto logramos nosotros un maquillaje muy casual sin dejar de utilizar estos rojos de amor y obviamente aquí Bogue Cosméticos pues tiene muchísimos para que puedas elegir, dentro de los Bogue Resist a prueba de besos tenemos este tono que se llama Alegre, que es el que traigo puesto, tenemos igualmente este tono poderosa, es un poquito más intenso, un poquito más vino, tengo dentro de los Colorísimo con 8 horas de duración, este de frutos silvestres, igualmente estos van un poquito más hacia los rosados, este se llama Cálido, este se llama Cupido y ahorita no traigo otro que me han pedido también muchísimo en redes sociales, me escriben que qué color uso y es de los de Bogue Colorísimo de 8 horas de duración que se llama Carnaval y te queda en un tono rojo vino increíble, se ve mucho más intenso que aquí de Cupido y la verdad es de que estos rojos, y pues bueno amigas a utilizar todos los rojos de Bogue Cosméticos a prueba de besos y colorísimos, soy tu amiga Victoria, soy Boguera MX y sigo contigo para más tips de belleza y de maquillaje, nos vemos en la siguiente cápsula, bye bye, besos bogueros. Gracias. Gracias.